Vamos a hablar de la universidad, ¿no? Días atrás presentábamos una entrevista con Pescader, ¿no? Con el decano, en donde hablaba que en la facultad, por ejemplo, nada más de la ciudad de General Roca, las carreras que se cursan en esa facultad tenían una disminución de interesados o inscriptos de un 40%, que nos pareció como un porcentaje muy alto. Sí, en ese caso, lo que decía Carlos Pescader estaba vinculado a las inscripciones que estaban recibiendo hasta que empezaba el mes de marzo. Por ejemplo, en lo que es la sede de la Universidad de Comahue en la ciudad de Roca, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la inscripción es hasta el lunes 13. Todavía quedan días en los cuales algunos estudiantes se irán acercando y optarán por esa oferta académica. Pero él destacaba eso, que este año, con la incertidumbre económica que existe, muchos estudiantes no se anotan porque por ahí tienen costos o de transporte o, por ejemplo, de vivienda, en el caso de necesitar alquilar un lugar en la ciudad. Y eso hace que disminuya la cantidad de estudiantes que se inscriben a la universidad. Habrá que ver el porcentaje final, ¿no? Porque siempre en las últimas semanas hay mayor cantidad de inscriptos. Claro, eso destacaba él. Y también hay que tener en cuenta que por ahí uno dice, bueno, menos inscriptos en esta universidad, en la Universidad de Comahue. Sí, sí. Pero por otro lado, la oferta académica en la región es amplia. Es verdad. Tenemos la Universidad de Río Negro y también hay muchos terciarios y universidades privadas que también brindan una oferta, digamos, para muchos estudiantes que quieren algo más corto, por ahí, tecnicaturas, y pueden acceder a través de esas otras instituciones. Bueno, pero recorrimos la universidad para ver qué piensan los chicos, ¿no? ¿En qué se inscriben? ¿Cuáles son las carreras que más eligen? Yo elegí enfermería. Pero ¿por qué elegís la Universidad de Comahue? ¿Por qué elegís estudiar acá? Porque me queda más cerca de donde vivía. Porque me queda muy cerca mi casa, porque tiene la carrera que me gusta. Y nada, por ahora me gusta la gente que hay también. El ámbito es lindo. ¿Qué carrera seguís? Saneamiento y protección ambiental. Porque me queda cerca. Yo soy de Centenari. Y yo voy a estudiar saneamiento y protección ambiental. Y siempre me gusta lo que es el ambiente. Es más, salí con una orientación en ecología. ¿Cuáles son las carreras que más eligen? Y enfermería tiene mucha demanda de... O sea, saneamiento ambiental y enfermería son una de las carreras que tiene más demanda de alumnos. Pero también por ahí es complicada la cursada, por eso mismo también preparamos a los chicos antes para ayudarlos y en lo que sea necesario. ¿Son todos la primera vez que vienen los chicos? La mayoría sí. Yo, va a ser el segundo año de enfermería, que estoy acá con los chicos, pertenezco al centro de estudiantes. Estamos ayudando a integrar a los chicos para conocer la facultad, porque muchos de las primeras veces que vienen, entonces los ayudamos en lo que podemos, le damos una mano. Hasta la semana pasada teníamos aproximadamente entre 6.000 y 7.000 ingresantes. En algunos casos es posible que se incremente, porque está abierta unos días más la inscripción. En otros casos ya está cerrada la inscripción desde los primeros días de febrero, en algunos casos desde el año pasado. Pero bueno, lo que notamos es que las carreras de medio de 5 años y de licenciatura, se nota una redacción no solo en la Universidad Argentina, en el Comahue, sino en el resto de la Universidad Argentina. Esto lo creemos tiene que ver con que ha habido más oferta, hay más oferta de educación privada, sobre todo de institutos terciarios de carrera de 2 y 3 años. ¿Cuáles son las carreras más elegidas, por favor? Las ingenierías, las carreras vinculadas a salud, es decir, medicina y enfermería. Algunas carreras de corto, cortas, digamos, o de pocos años, de 3 años. Y básicamente, bueno, informática, es una carrera también con mucha inscripción, psicología. Esas son las carreras que más o menos tienen la mayor cantidad, despiertan la mayor cantidad de interés de los estudiantes. Y algunas otras que son carreras, que decimos nosotros clásicas, como derecho, contador, pero en el primer tramo las que te mencioné. ¡Gracias!